No se siempre enciende mi alma y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender que es solo un rato nomás Tendrías que llorar o salir a matar Te vi, te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba nadie Te vi, te vi, fumabas con los chinos San Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Y yo simplemente te vi Me fui, me voy, de vez en cuando a algún lugar Ya sé lo que hace gracia este país Me has un vestido y un amor Y yo simplemente te vi Todo lo que tiene hasta que va Y cuando me pierdo en la ciudad Te vi, te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba nadie Te vi, te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba nadie Te vi, te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba nadie ¡Gracias! ¡Gracias!